Atención, escándalo, descubren por qué Begoña Gómez podría pagar una multa millonaria por incumplir la ley de protección de datos. La directora de la cátedra de transformación social, competitiva y administradora de la compañía que dirige Begoña Gómez, lógicamente mujer de presidente, podría enfrentarse a sanciones de 600.000 euros por no cumplir ciertos aspectos de la ley de protección de datos y la ley del servicio de sociedades de información en el sitio web transformatsc.org. Según ha revelado que diario, el rectorado de la Universidad Complutense ha pagado 60.000 euros por un sitio web diseñado por la esposa de Pedro Sánchez bajo una marca de la empresa privada recién creada por ella misma. Dicho portal ha sido desarrollado por una reconocida empresa consultora tecnológica y comete múltiples fallos que podrían generar denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estamos hablando, por ejemplo, que no viene la privacidad, no viene bien especificada y comete también cuatro infracciones y faltas graves que podrían resultar multas para Begoña Gómez. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal, don Jesús Ángel? Y todos tus invitados, un abrazo muy fuerte para todo. Como usted siempre sabe, usted es de la casa y siempre es bienvenido. Don Fernando, vemos hoy la noticia de OK Diario y directamente habla de que hay una página web que Begoña Gómez utiliza 60.000 euros de la Complutense para hacer una página web donde ella capta a gente para sus negocios privados. Pero además luego esa página web no cumple, digamos, los requisitos que marca la propia ley, que puede provocar multas hasta de 600.000 euros. Esa es la sensación de impunidad que tienen siempre, pueden hacer lo que les dé la gana. Eso pasa solamente en la izquierda, pero especialmente en el PSOE, porque es algo que es, digamos, ha sido un profe habitual en España desde hace décadas. La diferente van a medir y ellos tienen esa sensación de impunidad y de que todo está justificado, porque claro, todo lo hacen por el bien común, por el bien social, por yo qué sé, por todos esos argumentos se tienen. Mira, aquí, si me permites, Jesús Ángel, aquí no hay debate posible. O sea, es que lo de Begoña Gómez no se puede sostener. No hay debate, es imposible debatir. No, es que si puede ser que a lo mejor no hay nada que probar. Está todo probado. O sea, es que se pone conseguidora de fondos. A ver, ¿de fondos de qué tipo? ¿Privados? O sea, todos fondos públicos o de empresas públicas, de amigos del marido del que fue su jefe de gabinete como correos, ¿no? Es que esto es imposible. O sea, es que esto es una barbaridad. Esto es de República Bananera. O sea, que estemos hablando de que si Begoña Gómez, es que claro, no, Begoña Gómez no puede estar ahí ya. No puede. Ni Sánchez, por supuesto. O sea, es que no puede ser. Es que si están Sánchez y Begoña Gómez todavía, y aún estamos debatiendo en medios de comunicación. Hombre, ¿qué pasará? A ver lo que se le puede probar. A ver si hay aquí esto. A ver qué. No, hombre, no. Es que lo que hay es que lo que hay es ya una evidencia monumental. O sea, descomunal. Es que estamos hablando de que si todavía están ahí democracias porque España es una República Bananera, porque no hay democracia en el mundo que se estuviera soportando esto sin que hubiera saltado todo ya por los aires. Es que es así de claro. Y mira, aquí hay muchas cosas. Desde la cátedra es muy grave. Es como lo de la tesis de Sánchez. No pasa nada. No, eso es muy grave. Es muy grave. O sea, si hay un porcentaje de plagio determinado, y parece ser que por lo que no se ha probado lo contrario. O sea, es que ya eso es inhabilitante totalmente. Y el tema de lo de la cátedra, pues mira, yo a ese tema soy muy sensible porque mi padre era catedrático de universidad. Y entonces mi padre me ha relatado mucho tiempo, pues se acuerda en aquellos años en aquellos años en que los opositores iban a Madrid y allí se pegaban, bueno, pues allí esos esfuerzos tremendos, denodados, de una persona que yo he visto todos los días leyendo ensayos sin parar, una formación permanente y continua, lo que ha tenido que prepararse para sacar adelante una cátedra. Pero, por ejemplo, ¿y usted qué opina de la denuncia que le han puesto...? Claro, esto que tenga una cosa prueba, que no es una formación regalada. Don Fernando, ¿me está escuchando? Sí, sí, por lo tanto. Digo, ¿qué opina usted de la denuncia que ha puesto manos limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias? ¿Cree que esto va a ir para adelante? Bueno, si no va para adelante es porque España es lo que es. O sea, es que no es que tenga que ir. De momento se tiene que instruir, se tendría que instruir. De momento tendría que ser admitido a trámite e iniciar un proceso de instrucción. ¿Por qué? Hombre, porque es que hay muchas cosas que no pueden ser. O sea, es que es la mujer del presidente del Gobierno que se pone conseguidora de fondos. Solo le falta poner de fondos públicos. No te preocupes que yo soy la... Es decir, si Begoña Gómez tuviera una actividad profesional en la cual dice, mira, yo he conseguido que una empresa de Madrid no sé qué, pues ahora tenga un gran trato, un gran acuerdo con la Balai o con tal. Bueno, dice, bueno, está haciendo sus negocios a nivel empresarial con una serie de... en el ámbito privado en el que tal. No, no, pero es que todo está relacionado con el hecho de que su marido es el presidente del Gobierno. Con el hecho de que el presidente de Correos ha sido el jefe de gabinete de su marido en la época del peyote durante... O sea, es que, por favor, o sea, es que es que menos. O sea, que menos. Otra cosa es, pues que en España tenga mucho peso. Hombre, es que somos del PSOE. Cualquiera se mete con nosotros porque, además, ellos van de muy chulitos y les gusta imponer miedo. No hay más que ver, pues hablar a Pachi López, hablar a Óscar Puente, como que... y se ríen y se lo toman. Ah, pero ¿cómo es que hacen como mofas de que lo de Begoña Gómez es una cosa que se la inventa la oposición y que no tiene por dónde cogerlo, que no tiene ningún sentido, que no hay nada?